sí oye estamos en el aire ya eso es permitido y estoy como casado con cinco no importa pero bueno sigue el contenido señor un contenido ha sido súper bueno si el ambiente aquí felicitar a mi equipo un aplauso ustedes mismos muchachos me siento más que feliz orgulloso del equipo el parte del equipo de este equipo que lo que va a ser el 2014 en este show y tengo una hermosa morena dominicana que viene a dictarlo con su sabor con sus abocos orgullo de mi país con ustedes en somos latino vip y grace castillo yo no vi las flores marchitar ni ese frío en tus ojos al mirar no no vi la realidad me ibas a dejar dicen que la vida no es como la vez para aprender hay que caer para ganar hay que perder lo di todo por ti lloré y lloré y lloré y juré que no iba a perderte traté y traté de negar este amor tantas veces no si mis lágrimas fueron en vano si el final dio te amé demasiado como yo como yo como yo nadie te ha amado y cada hora una eternidad cada amanecer un comienzo ilusiones nada más que fácil fue soñar tantas noches de intimidad parecían no acabar nos dejamos no 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 no